La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, hoy, viernes 4 de octubre, la familia franciscana celebra la solenidad para nosotros los franciscanos. El día de la muerte de nuestro fundador, San Francisco y Asís, es solenidad. En la misa, por ejemplo, de Samuel Gloria, necesitamos el credo, solenidad. Les decía, hermanos y hermanas, a principios de este mes, que octubre es un mes hermoso, es una playa de santos y santas. Por ejemplo, comenzamos en el mes de octubre con la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús. El día 2, memoria obligatoria de los santos ángeles y custodios. Y hoy día 4, pues celebramos la memoria, solemnidad para la familia franciscana de San Francisco de Asís. El 7 de octubre, esta hermosa memoria de Nuestra Señora de Rosario. O sea, gracias a la oración, Él se venció en esa batalla de Lepanto, tan importante, hermanos y hermanas, en el devenir de nuestra historia. Luego celebramos, hermanos y hermanas, el día 2, otra memoria de María Santísima, Nuestra Señora del Pilar. Y una fiesta hermosa que me encanta. Bueno, el día 15, otra lumbrera de la santidad cristiana católica, Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, que es santo el día 17 de octubre, San Ignacio de Antioquía, padre de la iglesia. El 18, hermanos y hermanas, la fiesta del tercer evangelista San Lucas. El evangelio de la misericordia, de la ternura, el evangelio de la compasión, el evangelio de María Santísima, el evangelio de las mujeres. Un evangelio sumamente hermoso de Lucas, que celebramos el 18 de octubre. Hermanos y hermanas, la figura, la figura de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís, hermanos y hermanas. Uno de los soles, hermanos y hermanas, más brillante, uno de los soles más brillante, hermanos y hermanas, en la constelación de amor. En la constelación de amor, los santos todos, hermanos y hermanas, gravitan en la órbita del sol, de Jesucristo. Sol que nace de lo alto, sol que nace de lo alto, gravitan en la voluntad del Padre, bajo la guía permanente del Espíritu Santo. Francisco de Asís, hermanos y hermanas, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, encontramos, hermanos y hermanas, tres grandes soles. Hay muchos, pero hay que destacar tres, con una experiencia mística realmente extraordinaria, hermanos y hermanas. Con la experiencia de la encarnación, la experiencia mística, trinitaria, hermanos y hermanas, más elevada, la más elevada que jamás se haya dado en los anales de la historia, se dio en María Santísima. Y siempre me encanta resaltar, destacar, que cuando ella tenía apenas 17, 18 años, 17, 18 años, y donde ella da el sí al mismo tiempo, el sí más radical, el sí más vinculante, el sí más absoluto, el sí más responsable que jamás se haya dado a Dios. Dios brota del corazón, de los labios, de una jovencita, de una jovencita, 17, 18 años. El segundo sol, en el Nuevo Testamento, con una extraordinaria experiencia mística, contemplativa, hermanos y hermanas, fue San Pablo. En el capítulo 12, en el capítulo 12 de la segunda epístola a los corintios, él narra esa experiencia, leamos brevemente, segunda epístola a los corintios. En el capítulo 12, Pablo nos pone en contacto con una experiencia mística, personal de él, sumamente extraordinaria. Cuando él dice, capítulo 12, verso 2. Dos, sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, lo recuerdo muy bien, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. ¡Wow! Pablo, hermanos y hermanas, que experiencia mística tan extraordinaria. Y el tercero, San Juan Evangelista, la isla de Pasmo, cuando fue arrebatado, lo más probable también como Pablo del tercer cielo. En el Nuevo Testamento, estas tres figuras, claro, la primera, la que siempre sobresale, es María, la encarnación. Segundo Pablo y tercero Juan, estos tres soles, hermanos y hermanas, se destacan en el Nuevo Testamento, en la vida de los tres, con un contacto total con Jesús. Pero después de ellos, hermanos y hermanas, después de ellos, en el siglo XIII, aparece este sol, y podemos decir único, Francisco de Asís. Esa experiencia que tuvo Francisco de Asís, hermanos y hermanas, en el Monte Alverna, en el año 1224. En el año 1224, que los franciscanos celebramos 800 años, en el mes de septiembre, 17 de septiembre. Hace 800 años, se dio, hermanos y hermanas, una de las experiencias místicas más elevadas, hermanos y hermanas. Que se puede parangular a la experiencia mística de María, de Pablo y Juan. Estamos celebrando hoy, la familia franciscana, la solemnidad, hermanos y hermanas, de uno de los hombres más elevados. Más elevados, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, en la vida espiritual. San Francisco de Asís. Como decimos siempre, hermanos y hermanas, ya de todos los santos, que los santos no son una reliquia del pasado. Y el mismo Francisco nos advierte a nosotros, que dice, hay muchos, y oremos para que yo no sea uno de ellos. Dice Francisco, hay muchos que hablan de santidad y santidad, y los santos y los santos, hasta se vanaglorian de hablar de los santos, pero no buscan la santidad. Como le dijo en una ocasión, esto es importante, le dijo en una ocasión, esto es historia, un hecho verídico. San Juan María Vianney, otra lumbrera de la santidad. Una gran constelación de la santidad. En una ocasión, San Juan María Vianney se encuentra con una devota, que siempre andaba buscando reliquias, y buscando reliquias, y besando reliquias, y buscando reliquias, y para una reliquia. Hasta que el santo le dijo, hija mía, a ver si te transformas tú en una reliquia. Está bien que tú ames la reliquia de aquellos hombres y mujeres que se consagraron a Dios, pero transformate en una reliquia, busca la santidad, quiero verte más en el sagrario, quiero verte más rezando el santo rosario, quiero verte más comprometida en los asuntos de la iglesia de Dios, transformate tú en una reliquia. Le dijo este gran santo a una devota, que le encantaba estar besando a los santos, y la reliquia a los santos, que está bien, pero transformémoslo nosotros, hermanos y hermanas, en otro santo, en otra santa. La doctrina, el compromiso que inferimos, derivamos de los santos y santas, es que ellos son una interpelación al presente. Francisco de Asís, hermanos y hermanas, nació en el año 1182. En el año 1182. A los 25 años se convirtió. Y él nos dice hoy, hagan ustedes, en este siglo XXI, en este hoy histórico, en esta época de la inteligencia artificial, en esta época de la cibernética, hagan ustedes lo que yo hice ayer. Yo como ustedes fui un hombre pecador. Yo me aparté de Dios. Yo duré 25 años sirviendo el mundo, a la carne. Y nos dice Francisco, yo fui un hombre lujurioso. Esto es importante en su biografía. Los biógrafos nos describen que Francisco era lujurioso, aún tenía gravísimas tentaciones de la carne, la lujuria. Y él se levantaba en la noche, hermanos y hermanas, a luchar con esa lujuria. Y en una ocasión la tentación fue tan fuerte que él se lanzó encima de unas espinas. Encima de unas espinas. Cogí ahí el malo cuerpo. Tú no quieres lujuria. Arréglate ahora. Y sangre. Y así Francisco llegó a la pureza y a la castidad. Como que el camino de Francisco no pensemos que fue algo fácil. No, no. Este hombre tenía ese problema, la lujuria. Y él combatió. Y repito, Francisco y así, hermanos y hermanas, es una de las lumbreras que más ilumina en la constelación de la santidad. Entonces, después de María, San Pablo y San Juan, ya en la historia de la iglesia, el cuarto, con la experiencia mística más trascendente, fue Francisco en un monte. Duró 40 días. 40 días de ayuno, de penitencia. El primer santo con las cinco llagas. El primer santo con las cinco llagas de Cristo. Entonces, hoy, hermanos y hermanas, que este hombre nos inspire. Aquí hablamos siempre en nuestro programa que necesitamos en este siglo santidad canónica. República Dominicana. No tenemos santos y santas canonizados. Y trabajemos, hermanos y hermanas. Los santos nos dicen, solo en la radicalidad brosta el árbol fecundo de la santidad. Solo en la radicalidad brota el árbol fecundo de la santidad. Que San Francisco y Asís, este hombre humilde, esta luminaria del universo, de la humanidad. Recordemos, hermanos y hermanas, que al inicio del siglo, de este tercer milenio, el 2000, la revista Tainz hizo una encuesta, el hombre del milenio. Interesante. Y ganó San Francisco y Asís. San Francisco y Asís fue proclamado en una encuesta en la revista Tainz como el hombre del milenio. Entonces, hermanos y hermanas, él es un ejemplo. Y él nos dice, se puede. Yo era un hombre sumamente vanidoso, un hombre sumamente lujurioso, tuvo que luchar con mi carne. El Señor me atrapó, yo me dejé atrapar por él y llegué. Y así como yo llegué, también ustedes pueden llegar. Al final de su vida, él dijo a sus hijos, yo he cumplido mi parte, yo he cumplido mi tarea, como le escribió Pablo a Timoteo, yo he cumplido mi tarea. El Señor les ayude a que cada uno de ustedes cumplan su tarea. Encomendémonos a San Francisco y Asís, que él interceda por nosotros, que él nos ayude a encontrarnos con Dios, que él nos ayude a amar la madre tierra, hermanos y hermanas. El año que viene, en el 2025, también vamos a celebrar 800 años de haber escrito Francisco el cántico del hermano Sol, el cántico a las criaturas. Francisco y Asís interceden para que podamos nosotros, siguiendo las huellas de Cristo, llegar hasta donde tú llegaste. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amado, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, en cada ser humano que habite el planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Que la bendición de Jesús acompañe toda tu existencia, para que viva siempre en su luz. Amén. 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 Amén.